Las imágenes no mienten y la calidad está aquí, aquí tienes la que tanto te encanta, Toyota Tacoma TRD Sport, año 2013, pero lo sorprendente, lo diferente, lo majestuoso de esta Mega Pickup es que tan solo tiene 34.000 millas, 8.500 millas de uso por año. Observe este video y no la pierdas porque se vende a las millas. Observa su pintura burgundy, impecables condiciones, su skid plate, sus estribos, sus racks nuevecitos. Tiene todos sus aceites, aceite y filtro, ya entró a servicio, verificada e inspeccionada. No es de subasta, fue un solo dueño y con la certificación de Magic Auto. Observa los emblemas, observa el brillo, el perlado de su pintura. Observa sus aros de aluminio, observa bien las gomas, nuevecitas con los pelitos. Observa la suspensión, la suspensión TRD, las sopandas, el diferencial, como usted y nosotros la exigimos, nítida. Observa los estribos, los racks de capota, tinte de privacidad, Benvisors, señales en los retrovisores. Observa el área frontal, los discos, las gomas, nuevecitas, como Magic Auto se caracteriza y observa el área frontal. Como te dije, las imágenes no mienten y la calidad está aquí. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, la tapicería, la tapicería que caracteriza la TRD, automática, la butaca del pasajero, los paneles, radio Tosh. Observa bien las alfombras, cámara de reversa, el guía cubierto en piel, 34,069 millas, nada más. Oiga como usted la quiere, con bluetooth, con todas las chulerías, en el presupuesto que usted puede pagar y en las condiciones que usted y nosotros exigimos, nítida. Observa la caja, observa la tapa que esto te habla, que es una pico bien cuidada, sistema de pega o arrastre y obsérvala bien por debajo. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que podemos tomar tu trading con o sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Lo que nos caracteriza es la calidad, el trato en excelencia y el hablarle claro a usted, cliente exigente. Aquí está el motor, 4 litros, 6 cilindros, todos sus fluidos al día, batería nueva de la mano del primer dueño y certificada por Magic Auto. Dime que no está preciosa esta Super TRD Sport, año 2013 con tan solo 8500 millas de uso, que solamente encuentras en Magic Auto Corp desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.